y en la vereda, la gran mayoría sigue de largo. Estas cosas como sociedad creo que nos dañan mucho. Entonces me parece que hay que repensar estas cuestiones que tienen que ver con la convivencia, con la violencia y con la construcción de ciudades amigables. Con la construcción o con volver a sentir que las ciudades son espacios agradables para hacer deportes, agradables para recorrerlas, agradables para salir a caminar con amigos, para salir a tomar algo con amigos, agradables para hacer turismo o para manejar en nuestro auto. Me parece que por ese lado hay que pensar mucho. Por el otro lado creo que falta infraestructura básica, infraestructura que tiene que ver con abrir calles. Lo primero, en barrios donde no entra nada. Digo, y donde no entra nada, llamo que no entra la seguridad, pero no entran los bomberos si se incendia una casa, no entra la ambulancia si alguien se enferma y no entra la policía si pasa algo. Entonces, cuando uno vive en aglomeraciones que tienen más que ver con asentamientos irregulares, con villas, donde no hay calles, donde hay hacinamiento, donde una casa se superpone a la otra y es todo un laberinto, lo que termina pasando ahí es que nada entre ni nadie entre. Y eso obviamente se torna en un ambiente bastante más conflictivo y violento de lo que puede ser un lugar donde sí entre el Estado. Y por el otro lado creo que es fundamental el trabajo en red. Pero en red bien entendido, ¿no? Esto que no sea de la boca para afuera, sino que de verdad podamos construir una política pública social con aquellos que tienen que ver con lo social, porque si no, a mí me da la sensación cuando miro las políticas públicas de los últimos tiempos en esto de que el Estado o decide todo y hace todo o se lo delega todo a la sociedad. Pero digamos, no hay un punto intermedio entre el Estado y la sociedad. Los clubes de barrio, las organizaciones intermedias que son muchísimas y que abarcan muchísimas temáticas. Las escuelas, pero las escuelas de nuevo, no como el espacio educador, sino como era la escuela de antes, que además la escuela era un lugar de encuentro, un lugar de encuentro de la familia, un lugar de encuentro donde si la ciudad quería hacer algo, mostrar algo, ese lugar era la escuela. Y hoy todo eso empieza a cerrarse, dejó de pasar. Entonces me parece que son tres grandes ejes que cada uno por adentro tiene miles de aristas y miles de temáticas y podemos discutir mucho, pero son los que hay que mirar, enfocar y pensar. Y siempre desde el lado de estar cerca, la gente no es un número, la gente tiene nombre, tiene apellido y tiene una historia. Y me parece que cualquiera que asuma el rol protagónico de querer solucionar parte de lo social que nos pasa en Santa Fe, tiene que identificar a la gente con su nombre, con su apellido y con su historia. Bien, bien. Vamos a hacer un pequeño, muy breve corte para luego volver con el último bloque. ABCD Muy bien. Volvemos a Molinos de Viento, ABCD Rosario, hoy con la compañía de la diputada Scaglia. Y me gustaría que pudieras profundizar un poquito en los proyectos concretos, en lo que estás trabajando respecto a juventud, lo social, la educación, esto que desarrollo, planteabas hace unos días. Nosotros identificamos con todo el equipo de trabajo, y porque vengo trabajando hace rato en esta temática, que hoy los jóvenes en el discurso tienen un montón de derechos, son los jóvenes del presente y del futuro, son los jóvenes a los que se les ha dado o se les han abierto miles de oportunidades, pero cuando uno mira las leyes, los jóvenes no están en ningún marco legislativo real. O sea, hoy si un joven tiene un problema, tiene un tema con la justicia, la justicia mira, o los derechos y la convención internacional de los niños y niñas, o mira las normas para los adultos, o para el resto, pero no hay un marco normativo específico que aborde a la juventud, tanto en derechos como en obligaciones. Pero sí creo que hay algo que es importante, que es que tenemos que mirar a los jóvenes como sujetos de derecho particular y específico, porque alguien que transita entre los 14 y los 29, 30 años, que es más o menos la edad establecida en el mundo para mirar y pensar la juventud, no es igual a un adulto o a alguien que ya tiene 35, 40 años. ¿Por qué? Porque en su proceso de vida pasan cosas que no son las mismas que en otra edad, ¿no? Alguien a los 14 está pensando o definiendo su personalidad, está definiendo qué tipo de vocación va a tener, empieza a dar sus primeros pasos a los 16, 17, 18, a tomar sus propias decisiones cuando quizás tienen la suerte elegir una carrera, a equivocarse, a terminar una carrera y ver si esa carrera es la de su trabajo, ¿no? Las realidades son muy diversas en los jóvenes. En el medio de eso, también, digo, hay definiciones propias de la vida adulta, que es la maternidad o la paternidad, la búsqueda de una casa propia, la búsqueda de un primer empleo. Entonces, cuando uno mira en esa etapa de la vida, pasan tantas cosas que uno se encuentra con que no están regladas, no están garantizados esos derechos, no hay leyes de juventud. Y muchos países del mundo sí tienen leyes específicas para juventud. Yo tengo que hablar bien del gobernador Bonfatti, que sí ha presentado un proyecto de ley para juventud y que ojalá la Cámara lo trate el año que viene, porque me parece que es importante que esto exista, ¿no? Y que empecemos a mirar a los jóvenes como sujetos de derechos. ¿Para qué? Porque muchos preguntarán para qué tenemos que mirarlos como sujetos de derechos. Y esto es, primero, para poder garantizar educación, para poder garantizar salud, para poder garantizar cultura o acceso a la cultura y a la recreación, para poder garantizar derecho a la identidad, derecho a la sexualidad, derecho a la elección religiosa. O sea, aun cuando están garantizadas quizás esas cuestiones en otro montón de leyes o son constitucionales, a veces uno mira y después dice, sí, pero para los jóvenes no valen tanto las leyes, de la misma manera que valen para otros. Entonces, hay que mirar y hay que garantizar una serie de cuestiones por ese lado. Lo segundo que nosotros presentamos, además de la ley de juventud, es que la política pública de juventud sea una política pública transversal. ¿A qué llamo transversal? A pensar que no es la decisión de un gabinete de jóvenes el que decide la política de jóvenes, sino que todo programa o todo plan o todo proyecto que tenga un gobierno X, nacional o provincial, tenga su transversalidad en esta cuestión etaria. Y tenga su mirada específica, porque si no, yo siempre pongo dos ejemplos para explicar esto. Uno es Procrear. Procrear es un crédito de acceso para la primera vivienda, pero que tiene muy poco de acceso a la primera vivienda para un joven que quizás está haciendo su primera experiencia laboral, porque después entre los requisitos están estos considerados de antigüedad en el trabajo y permanencia. Y un joven, si hay algo que no tiene por su condición de joven, es antigüedad en su trabajo y muchas veces permanencia. Eso no significa que no tenga capacidad de seguir pagando su crédito. Pero bueno, se vedan porque no están pensadas desde el lugar de los jóvenes. Y el otro ejemplo que siempre me gusta poner, porque creo que es significativo, es el del embarazo adolescente. Una niña o una adolescente, como querramos mirarla, entre los 14 y 16, que tiene un embarazo adolescente, es tratado dentro de un hospital de la misma manera que es tratada una mujer de 25, 30, 35 años que decide ser madre. Y lo que hay en el medio y en el trasfondo de ese embarazo adolescente es otro montón de cuestiones que no son iguales. Y que entonces la salud deberá mirar también con la particularidad que exige toda esta temática y todo ese abordaje de joven, porque esta personita que tenemos al frente, que puede ser 14, 16, 17 años, es un adolescente que aún está tomando decisiones, que aún está en proceso de transformación y adaptación y está madurando. Entonces, no tenemos a una mujer con la decisión de ser madre. Y en ese lugar, la política pública, digo, de salud, deberá pensar cómo aborda y cómo lo trata de una manera particular. Entonces, me parece que sobre estos lados, hoy las leyes no están tratando de la manera que tienen que tratar a nuestros jóvenes. Y siempre cuando se habla de jóvenes, si se habla de leyes de jóvenes, se habla de imputabilidad, penal. Y me parece que es un costado. Y es un costado importante. Cuando ya se desbordó totalmente. Pero, claro, hay todo otro trasfondo y toda otra serie de derechos y garantías que hoy a los jóvenes no se las estamos como garantizando. Y que en los marcos normativos, si estas leyes salieran aprobadas, tendríamos mucho más margen para trabajar y para avanzar sobre el tema juventud. En ese sentido, el trabajo con la promoción de derechos es algo sumamente interesante. Porque también lo que vemos, quienes estamos todo el tiempo trabajando con jóvenes y sus familias, que muchas veces los adultos, los padres, están como temerosos, como con miedo, con dificultad para acompañar esa etapa juvenil. Es como si hubiera, como vos decís, algunas generaciones que han quedado desorientadas, por lo menos, respecto a qué, cómo, cuándo, de qué manera, si se planifica, si se manejan ciertas pautas, si se ponen ciertos límites. Indudablemente que a todo esto que vos comentás, hay que agregarle en los últimos años cada vez más la presencia del consumo de algunas sustancias, de alcohol especialmente, y precozmente, así como el embarazo, así como las situaciones de violencia, también el problema de la proyección a futuro. Y para cerrar, definitivamente, ¿cómo ves el 2015 respecto a vos y tus colegas respecto al proyecto político, concretamente? Yo veo esperanza. Esto de que la idea de cambio está prendiendo y que los argentinos, y también los santafesinos, ¿no?, en particular, nos estamos haciendo cargo que la Argentina nos necesita. Y que hoy ya no basta con que el dirigente político sea el que dice lo que hay que hacer o sea el que marque lo que hay que hacer, sino que el rumbo lo tenemos que marcar entre todos. Yo hace un tiempo largo que participo en el PRO, en este espacio, lo acompaño a Miguel en su primera campaña de gobernador, y siempre hablo con Miguel de esto, ¿no?, de que en el 2011 era muy difícil sumar gente, era muy difícil que la gente creyera lo que estábamos diciendo, nos miraban como raro, como diciendo, cambiar, que yo que nunca hice política, me anime a hacer política, que me anime a sacarme una foto con vos que hacéis política. No, esto no, no es para mí. Hoy todo esto cambió y uno empieza a encontrarse con reuniones y con gente que está dispuesta a aportar su profesionalidad, lo que sabe hacer, su empresa, sus lugares donde es un actor significativo, importante, su prestigio, en pos de hacer una Argentina distinta. Y creo que esto es el 2015, ¿no? Esta es la esperanza que todos tenemos porque, de nuevo, no hay una persona que vaya a cambiar nada, sino que somos nosotros los que vamos a empezar a cambiar y que vamos a contagiar esta idea de cambio. ¿Habrá alguien que nos lidere, nos conduzca, nos genere esta cosa de trabajemos en equipo? Pero me parece que lo que hoy está aprendiendo es esta idea de que los argentinos tenemos que ser protagonistas. Muy bien. Nos despedimos de esta manera con la diputada Escaglia y mirando ya con mucha perspectiva hacia el 2015. ¡Gracias! ¡Gracias!